Platicamos con la señora María Isabel Santos, viuda de Escobar Gaviria. A 25 años de la muerte del narcotraficante, esta mujer decidió contarle al mundo con lujo de detalle cómo fue su vida junto a Pablo. En esta, se relata un secreto que pretendía llevarse a la tumba. Realmente, cuando uno es tan niño, no tiene ninguna información sobre sexualidad. En esa época no se hablaba de eso, era un tema tabú. Y también era pecado mortal tener una relación con tu novio. Así que, bueno, esas situaciones sucedieron en mi ingenuidad, en mi falta de conciencia. Y yo no sabía que si tú tenías una relación, podías quedar embarazada. Pero Pablo sí lo tenía claro, porque era un hombre de mucha experiencia. Así que un día cualquiera me invitó, como lo cuento en mi libro, a visitar a una señora, y terminé en un proceso de aborto, que después, bueno, fue muy doloroso para mí. Y fue un secreto con el que pensaba llevármelo a la tumba, pero con todos estos procesos terapéuticos y emocionales, un día en esas terapias apareció de nuevo ese recuerdo. Y, bueno, mi médico escribe la situación por la cual yo pasé y sufrí, que en ese momento no lo entendí. María Isabel y Pablo tuvieron dos hijos, Sebastián y Manuela. Ella, cuando se enteró de lo que su padre le pidió a su madre, quedó destrozada. Ella le impactó muchísimo y me decía, no, no puedes ser mamá, te hubiera podido costar la vida, te hubieras podido morir, ¿qué es esa locura? Podríamos, mi hermano y yo, no existir. No puedo entender cómo mi padre hizo una cosa de esas. Para tener una vida junto a Escobar, la señora María Isabel decidió dejar atrás a toda su familia, iniciar una nueva vida. A ver, yo conocí a Pablo Escobar cuando tenía 12 años, en el barrio La Paz de Envigado. Él era vecino de mi barrio. Y, bueno, mis padres, cuando él empieza a conquistarme, no querían que yo tuviera ninguna relación con él, porque me llevaba 11 años. Yo era demasiadamente niña. Y, bueno, todo el tiempo me decían que no, que yo no estaba para tener novio, que no era la persona. No les gustaba Pablo en ese momento, porque era muy picaflor. Y les parecía que desde ese lugar yo iba a sufrir mucho. Así que, bueno, fue muy conflictiva mi relación, hasta que a los 15 años no soporté tanta presión y me escapé de mi casa para casarme con él. ¿Y cuál fue la primera casa que tuvieron usted y Pablo Escobar? ¿Cómo era? A ver, cuando nosotros nos casamos, nos prestaron una habitación, una hermana, para vivir en la casa de ella, porque no teníamos con qué pagar un alquiler. Y mis padres me prestaron una cama doble para poder dormir en ella, porque no teníamos con qué comprar una cama doble. Entonces, esa fue nuestra primera casa, una pieza, durante un largo tiempo. Y de repente, pues, te mentiré, estaba viviendo en una mansión. ¿Cómo fue este cambio para usted? No, yo creo que no fue así como tan de repente. Fue muy escalonado, muy despacio, muy en el tiempo. Después pudimos rentar un pequeño departamento. Y, bueno, fue con el tiempo, ya más o menos en 1980, que yo tuve mi primera casa. Era una casa linda, cómoda. Todavía no era una mansión. Realmente yo vine a vivir en una mansión en el año 1985. Había pasado... Yo me casé en el 76, casi una década. Así que viví en una mansión en el edificio Mónaco durante dos años y un mes. Realmente nosotros fue más lo que vivimos en chozas, escondidos y en cuatro paredes que en las mansiones, porque muchas veces, incluso cuando íbamos a Nápoles, ni siquiera podíamos dormir ahí, sino que teníamos que ir a dormir a cabañas muy adentro de la montaña por temas de seguridad. El lugar favorito de Pablo Escobar, la hacienda Nápoles. Ahí tenía 1,900 animales. Este lugar lo ocupaba como hogar y también para hacer negocios. Al patrón, como le decían, se le identificaba por ser un hombre de gustos extravagantes, pues se dice que llegó a tener dos zoológicos privados. Permitía entrar a toda la gente de bajos recursos, mientras Colombia se teñía de rojo por la muerte de decenas de hombres entre las peleas de cárteles. Hablando de Nápoles, en las bioseries se ve como si ya se hubiera estado creado y si nada más llegaba Pablo. ¿Era así o la fue construyendo? No, Pablo compró con su socio porque no era ni siquiera de él, era la mitad de él solamente. Unas hectáreas pequeñas en un lugar donde no había luz, donde no había carreteras, no existía la autopista Medellín-Bogotá, se demoraron muchos años para que eso pasara. Había que ir en helicóptero o en moto por trochas. Así que fue un proceso muy paulatino que se demoró una década. O sea que lo que dicen en las bioseries pues no, nada es verdad. No, 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 nada es como hechizada ni nada llega así porque bajó del cielo. Todo tuvo un trabajo, un proceso, un tiempo. Hay un dato, bueno, una foto muy padre aquí en el libro donde muestra las jirafas. Sí. ¿Las jirafas murieron, las jirafas? Las jirafas murieron, sí. Sí, desafortunadamente no se pudieron adaptar al medio ambiente. Se les cuidó, se trató de hacerles todo lo mejor posible, pero desafortunadamente murieron. ¿Cuántos eran? Eran cinco jirafas. ¿Actualmente hay animales ahí? Sí. El Estado colombiano se quedó con la hacienda Nápoles y tienen un zoológico de animales. Ahora han puesto más fieras que a Pablo no le gustaba tener fieras en el zoológico, sino animales al aire libre en espacios muy amplios. Pero bueno, el zoológico está en este momento, es un parque temático, hay hoteles, la gente puede ir a los diferentes lugares y hay mucha parte histórica de la cual también el zoológico se nutre. Aquí le quisiera preguntar, ¿Pablo Escobar fue asesinado o se suicidó? Informo para Imagen, Jorge Gutiérrez Chamorro. Aquí le quisiera preguntar, ¿Pablo Escobar fue asesinado o se suicidó? Pablo se suicidó porque él incumplió todas las reglas que siempre nos decía a nosotros. El teléfono es la muerte. Y ese día nos llamó alrededor de 15 veces, le suplicamos que no, que no. Yo pude hablar con él dos minutos antes de que se muriera y mi hijo casi en el minuto en el que estaba saliendo, corriéndole a la policía y él se suicidó. A mí me dijo que no me preocupara, que esté tranquilita mi amor, que todo se va a solucionar. Ya pasamos por la parte más difícil, las cosas van a salir bien, no te preocupes. ¿Y usted qué le dijo? Yo le dije, míster, yo le decía, míster, cuídate porque tú sabes que te necesitamos mucho, por favor, y me puse a llorar. Esas fueron mis últimas palabras. El 2 de diciembre de 1993, tras la muerte de Escobar, la señora María Isabel cuenta que empezó a pagar todos los precios por haber sido esposa de Pablo Escobar durante 17 años. ¿Cómo fue la vida de la familia de Pablo Escobar cuando Pablo se fue de este mundo? La vida siguió siendo como un tsunami, sus enemigos querían matarnos y a partir de ese momento tuvimos que empezar una negociación con los carteles para proteger la vida. Yo estaba viviendo en ese momento con el Estado colombiano y bueno, ellos avalaron estas reuniones para evitar que corriera más sangre en el país. Y al fin de toda esta dolorosa historia logramos el objetivo y recuperar la paz en Colombia. Quisiera detenerme un momento ahí. Sabemos que fue una reunión con 50 carteles que fue organizada por el Cártel de Cali. ¿Cuántos días tuvo que estar negociando con todos los carteles para evitar que se hicieran con las represalias contra ustedes? 360 días. O sea, podríamos decir que estuvo todo un año en negociaciones. Estuve todo un año en negociaciones. Era muy difícil, había mucho dolor. Pablo también había hecho mucho daño a sus familias. Así que no fue nada sencillo. Además, dentro de las negociaciones no estaba incluida la vida de mi hijo. y fue una larga conversación y tuve que dejar mi vida en prenda para que ellos me dieran la oportunidad de que Juan Pablo viviera y que se comportara a la altura de las circunstancias y si no, yo moriría y moriría él. pero por el encierro y los hechos que yo veía todos los días en los diarios veía que no había opción y me duele profundamente haberme apropiado de la vida de mis hijos y haber pensado que lo mejor era que nos mataran a todos. Realmente yo no veía esperanza y tenía mucho temor por el que quedara vivo. Entonces prefería que todos murieran. Prefería que todos muriéramos. Nosotros salimos de Colombia y llegamos a Mozambique que fue el país que en ese momento nos ofreció la posibilidad de estar. Fue el único en el mundo. ¿Ustedes lanzaron alguna solicitud para que alguien les diera asilo? Miles. Yo toqué todas las embajadas del mundo y me dijeron que no, que no tenía derecho a nada porque era la vida de Pablo Escobar. No pudimos permanecer allá porque era un país devastado por la guerra. No había posibilidades de educación. No había oportunidades para nada. Y bueno, dada la depresión de mis hijos nos regresamos en rumbo y de casualidad llegamos a Argentina. ¿Qué pasó con sus hijos en Mozambique? ¿Alguna vez pensaron en cometer pues alguna tontería? Sí, o sea, mi hijo Juan Pablo estaba muy deprimido y me dijo que si no lo sacaba de ahí él se iba a suicidar. Para poder seguir con vida, su familia y ella tuvieron que cambiar de identidad. Y por esa razón al final de todo este apoyo del Estado colombiano tuvimos que pedir un cambio de identidad a ver si teniendo un nombre diferente podíamos pasar por migraciones y bueno, el Estado nos apoyó en esa decisión. Tras un largo camino pasado por todo tipo de situaciones por estar marcados con el apellido Escobar, María Isabel y sus hijos salieron adelante. Toda esta historia porque seguimos pagando un precio muy alto, seguimos siendo discriminados en todos los ambientes sociales, trabajar es muy complicado, o sea, es como reinventarse la vida en el día a día. ¿Qué hubiera sido de usted si no se hubiera casado con Pablo Escobar? Pues, es una pregunta que solo Dios sabe pero bueno, yo conocí a Pablo Escobar a los 12 años en el barrio La Paz, era vecino del barrio y yo creo que son como los temas del destino, ¿no? Había muchos chicos en el barrio y a mí me tocó estar con Pablo Escobar que era un chico absolutamente normal, el muchacho del barrio que tenía mucha empatía con las mujeres y todo esto. En un capítulo de su libro habla sobre las mujeres de Pablo Escobar. ¿Usted qué siente contra estas mujeres? Odio, ¿qué siente contra ellas? Informo para Imagen, Jorge Gutiérrez Chamorro. ¿Usted qué siente contra estas mujeres? Yo siento gratitud con ellas, como lo escribió al final de ese capítulo. En mi proceso de matrimonio sufrí mucho, me dolió un montón, me sentí muy dolida por Pablo, pero al final de toda esta historia me di cuenta que gracias al tiempo que ellas le pudieron dedicar a él, yo le pude dedicar ese tiempo a mis hijos y por esa razón estoy viva. Virginia Vallejo era la modelo y presentadora más deseada de Colombia. quien tenía a sus pies a ricos, empresarios, políticos y por supuesto Escobar, puso sus ojos en ella. Cuando Pablo murió, Virginia, una de las mujeres de Pablo, acusó a María Isabel de haberse quedado con los millones de narcotraficante y así le respondió. Bueno, que hace 25 años tanto ella como la justicia de Colombia y de Argentina me ha venido persiguiendo y todavía no tienen una respuesta al respecto ni yo tampoco. ¿No ha gastado ni un solo peso? No, o sea, no sé dónde está el dinero y ella no ha podido mostrar dónde está ni la justicia de Argentina ni de Colombia tampoco lo ha encontrado. Entonces, la conclusión es que no existe. Yo creo que si Pablo Escobar estuviera vivo yo estaría muerta con mis hijos hace mucho rato. la señora María Isabel nos dijo que habla con Escobar. Yo le digo porque yo hablo con él desde la distancia le digo por tu manera de ser y por tus equivocaciones te perdiste la fortuna de disfrutar un nieto tan maravilloso como el que tenemos. Le pedimos conectarse con su pasado y sanar las heridas que dejó abiertas. Primero, le dijimos que se imaginara que tenía a su hijo cuando era bebé y esto fue lo que le dijo. Mi amor, voy a cuidarte y voy a protegerte lo más que pueda. Voy a mover todas las montañas en el mundo que sean necesarias para protegerte. Te lo prometo. Luego se comunicó con su niña interior. Lo siento, lo siento por la vida que te espero. Finalmente, la señora María Isabel habló con Pablo Escobar Gaviria. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste tanto daño? ¿Por qué? Una mujer que se sobrepuso a todo un país, al rechazo de todo el mundo y al estar al borde de la muerte durante la mayor parte de su vida. Hoy cuenta cómo fue su vida al lado de uno de los capos más sanguinarios de la historia, Pablo Escobar Gaviria. Informo para Imagen, Jorge Gutiérrez Chamorro. ¿Y cómo es que de pronto uno cree que viven con todos los lujos, sin ninguna necesidad? Y ella nos ha ido platicando a lo largo de esta charla cómo es que siempre estaban huyendo y ella protegiendo además a sus hijos. Entonces, imagínense todo lo que viven estas madres que están al lado de una persona como él, que cuando lo conoció era un simple muchacho de barrio, así lo comentó ella. ¿Qué será de la historia de Emma Coronel? ¿Se imaginan? Porque después de Pablo Escobar, ¿de quién buscarían una historia? Yo creo que sí del Chapo Guzmán, que no, nosotros del Chapo. Entonces, imagínense, Emma Coronel, que escriba también cómo es que le ha ido a lo largo de todos estos años al lado del Chapo Guzmán, que además ya sacaron un libro con todas las anécdotas y demás que suceden durante este juicio que está llevando el Chapo Guzmán y cómo es que los periodistas incluso ya, lógicamente, no hay una convivencia, pero ya lo ven pues casi casi día con día y ya son como un equipo y lo ven como un ser humano, simplemente como un ser humano a pesar de todo lo que haya hecho. La realidad es que las mujeres que están al lado de los narcotraficantes son las que de verdad sufren. Ahí está el caso de Isabel. Te pisa y corre con Nacho Lozano lunes a viernes 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.